Si yo jugara en el equipo, no tendrías que hacer fila. Ay, sí que te encanta soñar. Deja de estar pensando en tonterías y mejor ponte a estudiar. Así te quitas una vez por todas a tu jefe de encima. Me desilusionas, hijo. Amor, venga que me acompañes. Esta puede ser mi oportunidad. Pura mierda en la cabeza. ¿No que ibas a traer a tu morra? Te van a mandar a la ver. ¿Ya te decidiste? Eso depende. ¿De qué? Lo que me quieras hacer. ¿De qué? ¿Puedo? Este es el último partido que me chusto con ustedes. En próximo lo jueguen en Seúl. Podrás. Creo que es lo mejor que le ha pasado a tu hermana. Espero que Hugo no sea tan bruto de dejarla ir. Vengo a probarme las fuerzas básicas. Vente mañana a las seis de la mañana con todos los requisitos. Carta responsiva de tus padres. Tienes prohibido ir al estadio. Tira de materias con promedio mínimo de ocho. Yo voy. Necesito pasar unas materias. Pues a una feria ya vas. Este dinero es para cuando yo me muera y tu padre no tenga que pagar ni un quinto en mi entierro. Mientras más flaco es el perro, más se le suben las pulgas. Tu peor es nada estar allá afuera esperándote. Por mí que se acabe esperando toda la vida si quiere. En esta casa no quiero delincuentes. Te me largas inmediatamente. Mi jefe no se comprende. Mis amigos me transaron. Y mi chava ya no quiere conmigo. Hay que quemar en la que me vas. Y me sigue lloviendo Sobre mojado Y la neta ya no me la acabo Ya lo sé Y la neta ya no me la acabo 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 CC por Antarctica Films Argentina